En la planta baja, ¿me cuentas? En la planta baja. Esta es la... Esta es la parte de entrada, de entrada de emergencias. Acá desembocarían las ambulancias. Están muy bien. A partir de ese tabique. Sí. Muestrame, yo lo sigo. Restringida, ¿no es cierto? Sí. Este... Por acá. Tenemos... Esto es sala de... Observación. Observación. Sala de observación. Esto es la enfermaría de lavado. Acá está la enfermaría, ¿sí? Esto es el show. Sala de teso. Sala de teso. Sala de teso. Sí. Para recibir el paciente horizontal, crítico, ¿no? Van ahí. Dos camas de shock room con todo el equipamiento. Vemos que está colocado el piso. Que tenemos estas estructuras de metal arriba que van a ir cubiertas de... Esas son placas de rumbo. Techo. Y en las paredes también. Sí. Van a esperar que se instalen los ductos ahora. Claro. Falta... Me está faltando la instalación de aire acondicionado central. Sí. Sí. Bueno, la instalación de gases gastadas. Esto es de la instalación de gases. Exacto. Muy bien. La eléctrica también. Y bueno, lo único que sí me está faltando es la instalación de... Es por eso que se paró un poco con la instalación de gases. Muy bien. Porque primero, viste, o sea, por ahí son algunas cosas que demoran, pero hace al confort justamente de todo, del personal, del paciente. Porque primero se tenía la idea de colocar aire tipo split en forma individual. Y bueno, después se buscó este sistema que es mucho mejor. Y bueno, entonces se saltó a este tipo de calidad que es mucho mejor. Para mejor controlar, purificar mejor los aires. También me estaba contando algo con respecto al agua caliente. ¿Cómo va a ser el sistema de agua caliente? El sistema de agua caliente, bueno, como te decía, a través de paneles solares. En principio se iba haciendo un tipo caldera tradicional, pero bueno, se volvió para atrás junto con la empresa, el gobernador que ha tomado la decisión. Bueno, se va a instalar paneles solares que va a ser el primer hospital si ellos quieren la provincia de atender este sistema. Energía totalmente reciclable y que combina con todo lo que es la parte de la ecología, justamente estamos en el punto... Es la mejor utilización así del recurso del sol. ¿Será implementado algo nuevo, bastante nuevo para la zona también? Sí, muy nuevo. Y bueno, ya están los paneles solares acá, están los termos, que bueno, ya se están haciendo las bases para instalar. Y bueno, fíjate vos que se está también pensando en la optimización de la energía eléctrica. Están llegados justamente por todos los equipos que llegan. Pero bueno, son cosas que hacen la diferencia a la calidad del conforme. Muy bien, ¿seguimos con la recorrida entonces? Estos son consultorios. A ver, ¿puedo mirar? Para ver las dimensiones, más o menos. Suficientemente grandes. Sí. Sí. Y también están bastante determinadas esta parte, ¿no? Sí, sí. Eh... Este es uno de los... Son tres consultorios de emergencia. Este es uno. Entonces pensó con el consultorio pediátrico, auténtico y clínico. Consultorios de guardia de emergencia. De guardia de emergencia. Todo este primer piso va a estar destinado a eso. De guardia de emergencia. Perfecto. Seguimos, ¿sí? Seguimos por acá, ¿no? Acá tenemos el monte de comida. Sí, obviamente está separado por... Un asesor. Un asesor. Un asesor, ¿no es cierto? Con todo el mecanismo, arriba. Bien. O sea, todo lo que es máquinas para la elevación, bueno, va a estar arriba. Y este gran salón que está acá, bueno... Sí, esto. Se ve que... Tal vez falten divisiones, ¿cómo? No, no. Esto es el tomógrafo. Este es el sector del... Sí. El sector del tomógrafo. Vamos a ver así y decoración. Vamos a ver así y decoración. Y la conexión que tendrá con el hospital viejo, ¿por dónde será? Se va a hacer una conexión en esa puerta. Sí. Y después allá tenemos otra conexión. Otra conexión. Muy bien. Esto es primer... Planta baja, perdón. Planta. Muy bien. Y el primer piso que va a estar destinado a... A internación. A internación. A internación. Internación y diálisis. Música Monta carga. Sí, este va a ser el ascensor de uso público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!